...de estafadores y de saqueadores más grandes que ha tenido el país desde el descubrimiento de estas tierras hasta esta fecha. Y no vamos a permitir, repito, que nos quiten nuestro derecho constitucional de revocar a este gobierno de bandidos. Podrán golpearnos, podrán matarnos, podrán hacer lo que sea, podrán rodearnos con un cerco de militares cobardes y de policías bandidos que no se atreven a reprimir a Lampa, sino a reprimir la democracia. Esto que ha referido hoy Julio, de la actuación del general Sabarse, que fue también ayer el encargado de reprimir la manifestación de ayer para siempre exigir nuestro derecho constitucional de revocar, fue el que hoy, una vez que los diputados tenían permiso de acceder, no solamente no les permitió acceder, sino que los puso a la orden de los colectivos. Qué vergüenza de Guardia Nacional defendiendo a Lampa en vez de defender la Constitución. Y esos oficiales están marcados. Dejémonos de tonterías y de seguir desparramando frases neutras frente a unas fuerzas armadas que se han convertido en un asco, en un asco, que no defienden la Constitución, que no defienden las leyes, que no defienden los derechos del pueblo, sino que defienden los derechos de un gobierno corrupto, de los grupos colectivos violentos. ¿Por qué no mueven una paja ante la alta oficialidad señalada pública y notoriamente como incursos en delitos de narcotráfico, en delitos de corrupción, en haber saqueado el dinero público para que los venezolanos no tengan alimento? ¿Dónde están esos militares? ¿Es que creen que nos van a asustar, que nos van a amedrentar? Esto es una vergüenza y vamos a hacer la denuncia públicamente. Basta de alcahuetería y de seguir hablando el lenguaje neutral cuando se habla de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas son corresponsables de todos los delitos. Bueno amigos, estas son declaraciones que se producen a esta hora desde la Asamblea Nacional. Escuchamos al presidente del Parlamento, Ramos Ayub, rechazando una agresión de la que fue víctima el diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Borges, además jefe de fracción parlamentaria por parte de la oposición venezolana. Señalan que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron la entrada de diputados de la mesa de la unidad a las instalaciones del CNE. Con bombas lacrimógenas y perdigones fue dispersa la concentración donde aproximadamente 60 diputados de la oposición exigen que se asigne la fecha de validación del referéndum revocatorio. El diputado Julio Borges aseguró que rectoras se negaron a recibirlos y que fueron agredidos por colectivos armados afectos al gobierno nacional. Ahí tienen ustedes imágenes de lo que sucedió a las afueras del Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a permanecer atentos a todas las informaciones que se produzcan para llevárselas a ustedes de inmediato. Continúen disfrutando de nuestra programación.